8 a partir del 7 ¿qué me preguntó? ando mirándome de un diado ahorita recuerda si vas a un espectáculo de teatral es lo más gratificante que les ha dejado este foro personalmente y ahorita la verdad es también en cuanto a los perros ya échale porque ustedes también no se van a callar todos los ruidos pero ya mi naro pues esa fue es mi primer referente yo creo ayer también comparte y no olvides seguir a no, ya me quito ¿quieres saber de quién se trata? ¿por qué no dejas que ella misma se percibe? ¿quieres saber de quién se trata? ¿quieres saber de quién se trata? ¿quieres saber de quién se trata? la próxima vez que nos veamos será por ahí al contexto colombiano de Bogotá esta obra comenzamos con el teatro de Saltillo el teatro Castillo comenzamos con el teatro de Cast... comenzamos con el teatro de Saltillo el teatro Carrillo deberías de ver este video si es así ¿por qué? ay no ¿te interesa? me ríben acá teatro López Tarso del Centro Cultural o Centro Cultural Edén otras personas cuentan y fungía como pianista ¿qué? ahorita voy ok para empezar empezaremos hablando de la... esta obra para empezar podemos decirles para empezar para empezar hablando de esta obra podemos decir los seres humanos lo que nos guardamos lo que reprimimos ¡info! son tres personajes más importantes que termine ¿qué? 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 ¿qué?